¿Qué es la forma más expeditiva de hacerla? ¿Qué es la forma más expeditiva de hacerla? De alguna manera, ante algún control policial no van a tener ningún problema para trabajar y van a poder seguir trabajando como lo venían haciendo hasta ahora. Las personas esenciales siguen bajo el mismo régimen que tenían hasta ahora. Lo que nosotros pedimos, ya es más complejo fundamentalmente en organismos públicos, es que dentro de cada oficina, de cada dependencia, se establezca quiénes son los trabajadores esenciales. El director del área, por supuesto, que es trabajador esencial, algún inspector también lo será, pero quizá algún administrativo no. Y en esos casos se verá que resolverá cada dependencia cuál es la mejor manera para que haya menos circulación dentro de esa oficina, dentro de ese edificio. No perdamos de vista este objetivo. Se trata de que haya menos circulación de personas en cada uno de los ámbitos donde estemos, pero que podamos por el momento continuar con todas las actividades como estábamos hasta ahora. Los controles que yo mencioné hace un rato en la portada, el cambio que le hemos hecho a esos controles es que personal de inspecciones se retiró de portada, fue reemplazado por otro personal municipal para hacer el trabajo del control de todas las personas que ingresan a través de la portada. Y el personal de inspecciones está realizando inspecciones dentro de nuestra ciudad, que hasta hace poco su trabajo era la portada, hoy los hemos traído nuevamente a hacer el trabajo de inspecciones en nuestra ciudad. Están recorriendo la ciudad, sabemos que hay algunas infracciones, no tantas como uno suponía, esto quiere decir que hay muchos que están cumpliendo, pero hay infracciones y esto por supuesto se va a reforzar las inspecciones, como también los promotores que tenemos que no hacen multa, pero que también recorren los comercios y viendo que se esté cumpliendo todas estas medidas que tienen un fin sanitario, no recaudatorio, no punitorio, sino que el objetivo es sanitario, que podamos estar todos sanos. Sí, obviamente que los casos iniciales de estos dos agrupamientos no se han podido establecer, de algún lado ese contagio ingresa, seguramente que ingresa por la portada o por otro lugar, el tema es que uno no es perfecto en los controles, siempre hay alguna situación que se pueda escapar, alguna persona que ingresa asintomática, que se le hacen los controles, que viene a realizar una función esencial tal vez, puede ser portador del virus y generar un contagio de manera asintomática. Entonces, esas son las situaciones que generan los primeros casos, pero hay que dar respuesta ante esos primeros casos. No solamente porque no encontremos uno o dos casos iniciales, esté todo perdido. Así inicia cualquier brote, cualquier dispersión de una enfermedad infecciosa en una comunidad. Entonces, los controles van a seguir estando y de la mejor manera que se puedan hacer, tanto en portada como en el seguimiento de cada una de las personas aisladas, que se les instrumenta esa medida sanitaria cuando vienen de una zona de riesgo. Nosotros hemos tomado medidas que han sido hasta criticadas por ser excesivas en cuanto a los aislamientos, pero vemos que no alcanza, siempre se puede hacer algo más. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que entender es que es un momento en que se puede revertir esos dos agrupamientos que tenemos hoy en nuestra ciudad de Esquel están contenidos de alguna manera, no están dispersos por toda la comunidad, pero si no controlamos la circulación, corremos riesgo de dispersar. Eso es lo que estamos dando a entender a la comunidad, que hay 150 contactos estrechos generados desde esos dos agrupamientos, que es un riesgo elevado de dispersión. Y que es muy difícil poder seguirlos exhaustivamente, que no se equivoquen en nada. Todos somos humanos y hay posibilidades de errores, ya sea en hacer los aislamientos, en alguna conducta. Entonces, controlar cada una de las situaciones con riesgo cero es imposible. Pero si entendemos esto, de que estamos todavía a tiempo, calculamos que en 15 días vamos a ver un efecto. Aparecerán algunos casos, pero no crecerán exponencialmente, que es lo que queremos. Y a su vez, el resto de las personas no tomarán contactos con los casos que aparezcan también. Entonces, tenemos que entender que disminuyen los contactos, que es donde se dispersa la enfermedad. Entonces, la idea es no penalizar en este momento en cómo ingresó, cómo se escapó una persona que estaba portando el virus, porque eso es lo que ocurre en todos lados y ninguna comunidad está exenta de esta situación. Todo puede pasar y hemos estado 8 meses, 7 meses y medio sin esta situación. Entonces, todavía estamos a tiempo y eso es lo que queremos transmitir.